¿Qué tal amigos? Un gusto poderles saludar a través de Henry Blender GT. Quiero comentarles que en esta noche nos encontramos específicamente en lo que es el barrio, el centro Santa Catarina Mita, especialmente donde se encuentra el salón de usos múltiples acá en Catocha. Pero hoy no ando solo, ando acompañado, ando con los compañeros de KTV, canal 16, con el staff de canal 16, porque hoy estamos invitados a un lugar muy bonito y especial, como lo es la Piazza Café acá en Catocha. Todos nos encontramos acá en las instalaciones de la Piazza Café, con el fin pues de darle a conocer al pueblo catarineco que se estará trasladando para unas amplias y propias instalaciones, lo que será este muy bonito negocio, lo cual estará ubicado en el barrio El Barrial, haciendo la invitación para las personas que se quieran acercar y así disgustar de estas deliciosas fiestas. También nos acompaña Wilfred Ortiz. Pues acá estamos, ¿qué? Agradeciendo pues especialmente la invitación del propietario de la Piazza, que gustosamente pues nos hizo la invitación para poder venir a disfrutar de una deliciosa fiesta. Acá tenemos a la Piazza Café, como ya le habíamos mencionado, a un costado del salón municipal o por la pasarela, como nosotros le decimos cariñosamente. Y es que, vean ustedes, hoy estamos algo nostálgicos Juan Carlos, Wilfredo, porque ya se conoce que hoy será la última noche de servicio acá en el barrio El Centro. Sí, la verdad que se nos va uno de los, para mí y para muchos, si usted lo sabrá también, la mejor pizza de Santa Catarina Mita, Piazza Café, aquí a un costado de la municipalidad. Y pues para él, en buena hora, porque tendrá amplias instalaciones para poderle, pues servir y darle el servicio a la población. Wilfredo, cuando hablas de Piazza, cuando te dicen vamos a la Piazza, ¿qué es lo primero que pedís? Las pitas. Y déjame comentarte, Henry, que noche tras noche, en los partidos de baloncesto, pues siempre la gente ha venido a comprar acá a la piazza, para comer allá a la cancha, a ver los partidos, pero bueno, le va a tocar a la gente caminar unos cuantos metros para poder disfrutar de una deliciosa pizza. ¿Qué les parece si entramos a la piazza? Entramos. 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 Muchas gracias Henry Meléndez, es un gusto tenerles acá a ustedes, el equipo de KTV, tu gente, tu canal, tu ventana al mundo, entonces gracias por estar en este lugar, ¿verdad? Donde daremos a conocer algunas cosas, ¿verdad? Sobre lo que es Piazza Café. Bueno, gracias a Dios y a las personas que nos han apoyado, nosotros ya tenemos 15 años, bueno, vamos a cumplir específicamente 15 años en el mes de septiembre, de que nosotros lo iniciamos, ¿verdad? O sea, de que estamos trabajando para nuestro pueblo, para las personas de cada uno de los rincones de acá de Catocha, hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para poderles servir. Sin duda alguna, pues siempre cometemos errores y a veces hay cuestiones, ¿verdad?, que uno no lo desea, pero se dan en lo que es el área de alimentación, más que todo, ¿verdad?, porque esa es nuestra rama, el poder hacer lo que es pizzas y muchas cositas más, ¿verdad?, para que las personas puedan disfrutar. Y nos ha llenado de mucha satisfacción la buena aceptación que hemos tenido de parte del pueblo y sus alrededores. Las personas siempre, como les comentaba al principio, pues nos han apoyado, han venido a disfrutar. Hay cierta satisfacción en nosotros, ¿verdad?, el poder ver a familias enteras, o sea, los padres, los niños que se acercan a este lugar, ver las sonrisas de los niños cuando viene la pizza y usted, como padre de familia, pues se imagina a los niños, ¿verdad?, que dicen pizza, pizza. Entonces, es algo muy bonito, yo solo simple y sencillamente lo escucho porque siempre, casi siempre estoy en la cocina, ¿verdad?, preparando, pero yo escucho, ¿verdad?, la sonrisa y todo lo que los niños, pues, se ponen felices al comer, ¿verdad?, nuestro producto. Bueno, le comentamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos de acá del pueblo y sus alrededores, donde quiera que nos vean, a través de las redes sociales, a través del canal 16, por supuesto, que gracias a Dios, pues, nosotros nos vamos de este lugar, ¿verdad?, nos vamos muy contentos, nos vamos con nuestra propia voluntad, porque Dios nos ha permitido construir nuestro propio local y esa es una noticia que les hacemos ya de su conocimiento. Hoy es la última noche acá en el barrio El Centro, acá frente al parque, a un costado de Banrural, donde nos hemos mantenido durante todo este tiempo, ¿verdad?, donde han pasado un sinfín de cosas, ¿verdad?, que hemos visto actividades y cuantas cosas, niños que atendimos hace un año, ahora ya son jóvenes, algunos estaban solteros hace unos años, ya están casados, ya son padres, en fin, hemos visto, como dijo Henry, al principio, como dijo usted, ¿verdad?, a generaciones, por decirlo de esa manera, 15 años es, ya es bastante, me siento feliz, me siento triste, y la verdad de que, como dice usted, ¿verdad?, hay sentimientos encontrados, porque feliz por alcanzar una nueva meta, un sueño que tenía hace mucho tiempo y Dios me lo está permitiendo y triste porque estoy dejando este lugar, un lugar que nos ha permitido realizar muchas cosas, ¿verdad?, entonces, lo más importante para mí como propietario de este lugar es irme con la frente en alto, es irme satisfecho de haber servido en este lugar a muchas personas, pero la ventaja, lo bueno es de que lo vamos a seguir haciendo y nuestro mayor deseo es de una mejor manera, ese es el propósito, ¿verdad?, mejorar. Venme contarle de que nosotros nos trasladamos hacia el barrio, el barrial, el barrio donde nosotros hemos crecido, ¿verdad?, este, siempre en esta misma calle, salida a Horcones, iniciando de acá, del parque, estamos hablando de cuatro cuadras, a mano izquierda, donde se encuentra Marifer 4, donde estuvo ante la cabaña, algunas personas se recuerdan donde estuvo el Henry Ford, algunas personas conocen al profesor Délfido, al profesor Oscar Donado, algunas personas conocen a mi papá, ahí están las instalaciones, las nuevas instalaciones de Piazza Café. Bueno, sí o sí tiene que ser el día sábado, ¿verdad?, primeramente Dios lo logramos, estamos trabajando arduamente, terminando algunos detalles, ¿verdad?, entonces, para que esté el lugar, pues, ya listo para poderles atender, con nuevos proyectos, ¿verdad?, nuevos deseos de poderles servir de una mejor manera, y esperamos de que nuestros amigos, de que todos ustedes que nos van a estar viendo, pues, les invitamos para que nos puedan visitar cuando usted crea el momento adecuado. A partir del sábado, nosotros iniciamos por la mañana, ¿verdad?, por la mañana. Sí, fíjese que gracias a Dios, cuento con un personal que la mayoría, pues, ya tienen mucho tiempo de estar conmigo, y eso, gracias a Dios, pues, que eso habla mucho, porque ellos se encuentran, yo siempre les pregunto, ¿se sienten cómodos?, ellos me dicen que sí, y si están conmigo, pues, obviamente es porque se sienten cómodos. Tenemos también un nuevo personal, estamos tratando de integrar a otras personas, porque queremos servirles mejor, queremos, si tenemos nuevas instalaciones y son un poco más amplias, pues, también vamos a necesitar un poco más de personal. Agradecerles a cada uno de ustedes, ¿verdad?, primeramente, pues, a Dios, porque Él es el dador de la vida, el que nos concede nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón, y a cada uno de ustedes, quienes, en alguna manera, pues, nos han apoyado, han venido, han consumido lo que nosotros preparamos, tenemos un menú, quizás, no el más grande de nuestro pueblo, pero tenemos varias cosas en las cuales pueden disfrutar, ¿verdad?, y cada una de las cosas, pues, la hacemos con mucho agrado, para que ustedes lo puedan disfrutar. Yo siempre digo algo, algo que he aprendido, yo no puedo servir algo que no me lo puedo comer yo, o sea, si yo sé que ustedes están en este lugar, es porque quieren disfrutar de algo que les agrade, y ese es nuestro propósito, nuestro anhelo. Agradezco a cada uno de ustedes por su paciencia, por ese cariño que nos muestran a nosotros, ¿verdad?, de decir, gracias Danilo, estaba rica tu comida, o mire, qué bueno, su lugar es pequeño, pero no aparenta, nos gustó. Son palabras que le animan a uno a seguir adelante, son palabras que agradan, ¿verdad?, y muchas gracias para cada uno de ustedes. Esto será un recuerdo más, lo que fue la piazza en este lugar, ¿verdad?, pero muchos niños cuando venían al parque, muchos padres también, las anécdotas, ¿verdad?, en mi caso pasaba, mejor los llevábamos por otro lado, porque pues siempre querían venir a comer algo, algunas veces se puede, algunas veces no, un día histórico, nostálgico para su propietario, pero también a la vez ese motivo, saber que me voy, porque voy para mejorar, y me voy para ampliarle el servicio a la población, que es al final lo que se pretende en el caso del comercio, ¿verdad?, desearle los mejores éxitos como hasta el día de hoy, decirle que siempre, tomados de la mano de Dios, todos los proyectos florecen, y desde luego, esto no es un adiós, sino solamente es un cambio el que se va a tener en instalaciones, que se mantenga siempre el sabor, la amabilidad, todos los condimentos que conllevan para que los clientes se mantengan, desearle éxitos, y siempre que el Señor le bendiga donde quiera. El Señor Henry, pues, es una noche de sentimientos, ya que va a dar nostalgia, pues, pasar para la cancha, y ya no ver este lugar tan bonito como el es la piazza, que, pues, durante muchos años, todas las personas que han venido a desgustar de las deliciosas pizzas, no se diga, las flautas, la diversidad de comida, pues, que se puede disfrutar acá en la piazza. Bueno, mis amigos, así que, en compañía de Don Danielo Blanco, Juan Carlos Duque, Julio Prontis, y su servidor, Henry Mulentes, pues, una noche amena, acá en la piazza. La última noche de servicio acá en el barrio El Centro, pero recuerde, este fin de semana, la gran apertura allá, en el barrio El Barrial. Que tenga la mejor de las noches.